que rico muerto ese, había otro más con el que se estaba disparando muerto ese también muerto ese también muerto ese también muerto este he batido he batido otro abajo muerto del tribón salta muerto, dos debajo barco, he batido uno de atrás otro, he batido también mira la frase he batido de control oh salta blanco muy buena gente soy cheto y bienvenidos a un nuevo vídeo de warthorn gracias al nuevo sniper morse han vuelto mis ganas de snipear en warthorn, ya que es el sniper que más rápido apunta y tiene buena velocidad de bala y la clase es esta de aquí de cañón nos ponemos el cañón ligero downfall, de láser nos ponemos el primer láser, de acople nos ponemos la empuñadura vertical sl, de culata nos ponemos la sinculata y de cerrojo le ponemos el cerrojo rápido para recargar más rápido y tener más cadencia en un principio y este sniper es especial porque no tiene un cargador de 5 o 10 balas vale es disparar recargar disparar recargar así que a lo mejor sería viable jugar con prestidigitación para recargar más rápido y disparar antes así que nada gente os dejo una partida espero que os guste suscribís si no estáis y no me veáis el siguiente abrazo chao un enemigo desciende en la zona un fuerte respuesta de enemigo lanzado un enemigo desciende en la zona me cago en la puta hijo de oh, ahí está, muchas gracias aquí abajo tengo una gracias por las placas, señores escucho pasos disparan por aquí a la izquierda, pero no sé si será arriba o por dentro acá abajo no tengo mil balas bueno, si no, lo he hecho muy bien ha saltado, ¿no? creo que ha saltado y se ha vuelto a meter abajo wow qué bonito locos ay, 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 ay cae de arriba cae de arriba vamos a intentar matar a eso, hay gente aquí en la casa, pero creo que me interesa más el contrato, ¿no? no está, no está ahí arriba creo que está más abajo muerto muerto bien me faltan tres enemigos y están los tres como que ahí atrás, ¿no? acaban de matarlo uno está en la casa uno está en factory y el otro está en la casa donde el búnker el otro va a ir a la casa de la abuela y tengo una a la izquierda y tengo una a la izquierda y una a la derecha puta va a subir arriba el todo, supongo voy a mirar esta en la tienda ha tirado humo muerto eso no me queda este en un principio muerto muerto y para acá, para acá y para afuera GG qué buena partida ay qué bien me encanta el nuevo sniper limón a que se la ¡Gracias!